Bueno, ahí está la reforma tributaria, es complicado. Bueno, acaba de dar una entrevista el presidente Boric. Recordemos que el presidente Boric pasó la noche en Lonquimay. La moneda ha sido muy enfática en decir que jamás, eso lo aclaro, que jamás se pensó que se manejó la posibilidad de que el presidente Boric pasara la noche en un regimiento. Y la moneda señala que hay que tener cuidado con las fake news porque esta información nunca fue ni siquiera una posibilidad que ellos manejaran. Pasó la noche el presidente Boric en Lonquimay y dio una entrevista a la radio de Lonquimay esta mañana. Y hay una declaración súper importante que vamos a revisar, que se refiere al evento Isquia-Siches en la Araucanía al día siguiente que asuma el gobierno. Temo con Cuy. Es importante, esta es una visita que tenía muchas ganas de hacer. Nosotros tuvimos como gobierno, y creo que es importante reconocerlo, un paso en falso en nuestra primera visita, en donde pecamos de voluntarismo y donde tuvimos unos incidentes muy complicados en ese momento que afectaron a nuestra ministra de Interior de entonces, a mi querida compañera que le mando un saludo, a Isquia-Siches. Y nos dimos cuenta de que la situación en la Araucanía hay que abordarla sin atajos. Sin atajos y acá no se pueden hacer maniobras comunicacionales, sino que uno tiene que venir con una agenda sólida, robusta, y por eso nos demoramos en prepararlo, pero creíamos que era importante para no decepcionar a la gente. Sabemos que acá en la Araucanía están cansados de promesas y que los habitantes de la Araucanía tienen el derecho a vivir en paz. Bueno, paso en falso y pecamos de voluntarismo. Tradúcenos un poco lo que significa para ti, Pancho, el haber pecado de voluntarismo haciendo esta visita al día siguiente de asumir a un gobierno. Yo creo que lo que le pasó a la ministra, Bueno, me voy a meter en su cabeza, pero bueno, con toda libertad. Como había esta lógica de que aquí llegamos los que sabemos, los choros, ¿estamos? Yo voy a ir a Temu, Cuycú y Miércales. No ha entrado ningún ministro del interior en los últimos 20 años, yo entro, porque a mí me van a respetar, porque a mí me conocen, porque vengo de una cierta lógica que los entiende. Bueno, eso, mira el resultado. La corretearon a balazo y le pusieron un auto quemado en el camino. Eso se llama elegantemente en política voluntarismo, es decir, lo que dice el presidente. Es cuando la voluntaba más allá de las realidades. Voluntarismo es cuando el presidente, es mi presidente, yo voté por él, se demoró 40 días en aplicar el estado de excepción en la macrozona sur. Y es la misma lógica. No, no, nosotros no vamos a aplicar el estado de excepción. Sí, esa lógica es distinta. Disculpe que no estoy de acuerdo con usted. Muy deuda. ¿Puedo participar? Adelante. Porque el voluntarismo está en las dos acciones, pero la acción de la ministra Sitche era comunicacional. Sí. En cambio, esto que se demoró en este estado, era un lío comunicacional. Era el rey. Entonces, en cambio, la ministra Sitche, ¿qué es lo que iba a hacer? Iba a ir a una persona particular, iba a sentarse un rato y se iba a ir. No llevaba una minuta, no llevaba una solución. ¿Qué es lo que está diciendo Boris? Está diciendo, nos equivocamos porque para venir para acá, oye, nos demoramos ocho meses. Eso es lo que está diciendo el chileno, porque es el presidente. Pero es lo que está diciendo el chileno, si ahí me demoré ocho meses, no me jodan, porque teníamos que venir para acá con algo. Teníamos que venir con planteamientos en materia de seguridad, en materia de salud también, en materia de infraestructura, por eso fui con el de obras públicas. Ayer se tiró una declaración que decía 11.320 millones más IVA. O sea, cuando dio el punto de prensa, era tan detallado lo que decía, son 43 cámaras en el espacio de tal parte a tal parte son 11.523 más IVA. O sea, en el fondo él hace un punto, entonces se dice que vinimos aquí con cuestiones que se van a ocurrir, con lucas que se van a poner, y esto va a estar entregado en tal fecha. Entonces, por eso nos demoramos. Lo que está diciendo en esta cúbrica, nos demoramos. Cuando fue la ministra Sitche, tomamos un atajo, él usa la palabra atajo. Aquí va la ministra Sitche. Llevaba algo, llevaba un plan, llevaba una cuestión. No, a un efecto comunicacional que te demuestra el voluntario. Claro. Por eso, ese es mi discrimiento. Exactamente. Pero es complementario. Nace desde el voluntario. Por eso digo, pero en el fondo es, porque al principio este gobierno tuvo una pifia que lo ha modificado que quería que todo fuera simbólico. Y el simbolismo, el leninismo desde el primer día te juega en contra. Claro. Desde las poses, desde las fotos, desde la... Todo tenía que ser distinto. Si el otro tenía el vaso aquí, de acá llegaba el vaso de papel. Claro. Si el otro sacaba la foto para acá, nosotros la vamos a sacar para allá porque sale el mar. Si nosotros... Ah, si el Piñera miraba para allá con la manga, pues sin manga. Una cuestión que es casi infantil al final. Sí. Entonces, la madurez, Porque otra cosa es gobernar. Sí, pues. Con guitarra, con problemas ahí, la cuestión, donde la fotito pasa, la fotito un día nomás. Así es. Entonces, yo creo que lo que dice el presidente acá es bien importante porque yo ayer me traté de conseguir el dato y al final después se me olvidó porque me tiene otras cosas. No sé cuánto se demoró Piñera en su segundo gobierno en ir a... Dos años. Dos años. Dos años. Dos años. Porque ayer salían unos comentarios de algunos del partido Piñera. Ya. ¿Cómo se demoró? El presidente se demoró dos años. Ah. No sabía ese dato, no me acordaba. Sí, pues. ¿Y cuánto se demoró para Chile? Dos también en ir. Acuérdate que va y se arma el caguinazo con Alegui, con Burgo, con toda la cuestión. Que también se demoró cantidad. Entonces, esta energía en joder al otro, esta energía en darle al otro por todo, uno y otro lado, uno nos tiene machacados. Bueno, y la evaluación ciudadana... Los tiene en el piso. Es que los partidos políticos, yo soy militante, somos la institución de mayor desconfianza. Creo que llegamos a los seis puntos. Solo nos gana el Parlamento. Diez puntos. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Con esa cifra tan a la guiña, a la guiña. Vamos a ir a la pausa, pero vamos a estar de inmediato con el presidente Gabriel Boric, que sigue en Lonquima y vamos con imágenes de eso de inmediato. Espera un segundo. O sea, quédese con nosotros todos porque vamos a tomar contacto con nuestra periodista corresponsal, Marcela Pacheco, que está precisamente en Lonquimay. Marcela, ¿cómo estás? Hola, Julio César. Buenos días o buenas tardes. Ya Montserrat también. Sí, nos encontramos en la comuna de Lonquimay. ¿Me escucho con un poco de retorno? ¿Debe ser por la señal? Sí, Marcela. Pero acá te escuchas, precioso. Entonces, les contaba que estamos en la comuna de... ¿Cómo? Acá te escuchas muy, muy, muy bien. Hay un delay pequeño y seguramente te está escuchando, estamos mejorando eso, hay un delay, pero por favor, despachanos nomás con confianza, te escuchan muy bien. Dale, dale, súper. Les contaba que estábamos en la comuna de Lonquimay, una comuna que se encuentra a 800 metros sobre el nivel del mar. Mira, hoy día nos recibió muy distinto al día de hoy en la comuna de Temuco. Hoy el sol ha alumbrado, ha sido un ambiente tranquilo. el presidente Gabriel Boric llegó a eso de las 9 de la mañana a reunirse con el delegado presidencial regional, José Montalba, acá en la comuna de Lonquimay. Lo recibió también la delegada presidencial de la provincia de Mayeco, Andrea Parra. Lo recibió el alcalde, Nibaldo Alegría, y alrededor de 200 personas. Y pasó algo muy especial porque el presidente al llegar se acercó a conversar con la gente. Estuvo algo así de unos 30 segundos con los medios también conversando y por ahí los colegas acá de la región pudieron hacerle algunas consultas. El escenario, la vista del presidente no ha estado exenta de polémicas, por supuesto. Mira, ahora nos avisan que estaría por salir el presidente Gabriel Boric acá del gimnasio municipal de la comuna de Lonquimay, instancia donde está reunido entendemos con algunas comunidades del sector. Comentarles también que durante la madrugada hubo un atentado en la comuna de Coyipulli, un atentado tremendamente violento según informan, donde en la casa vivían los padres, un niño de cuatro, otro de seis años y un adolescente. Y gracias a Dios el padre logró apagar el incendio, entonces no pasó a mayores, digamos. Más o menos eso es lo que les puedo contar acá de la jornada, el presidente llegó a eso de las nueve veinte de la mañana. Lo primero que hizo fue sostener una reunión, una entrevista en realidad con la radio local en la comuna de Lonquimay y como les comentaba ahora está reunido hace más o menos hora y media con personas, con comunidades del sector. Así es, Marcela, cuéntanos un poco antes, había harta curiosidad respecto a dónde iba a dormir el presidente de la República, que iba a estar en un hostal, finalmente, ¿qué se sabe al respecto? Sí. Cuéntanos detalles de eso, si la verdad es que pocaso se sabe a esta hora, mira, si escuchan uno y ven en imágenes un helicóptero desde el aire, bueno, como me preguntaban ustedes, todavía no se sabe en qué cabaña se quedó acá en la comuna de Lonquimay, sí sabemos que lo acompañaron algunas autoridades y que fue, entendemos, una cabaña bastante sencilla haciendo honor a la premisa del presidente de la austeridad y de apoyar en el fondo los emprendimientos locales. Así es, entonces, habría dormido en una de las cabañas y luego dio esta entrevista en la radio local y que fue un punto importante y como tú nos dices que se va a reunir ahora con también autoridades del pueblo mapuche. Gracias, Marcela, por el despacho, saludos a toda la gente de Lonquimay, esta región tan, tan hermosa de nuestro país. Saludos, que estén bien. Si sale el presidente, cualquier cosa no interrumpa, si sale a hablar alguna cosita y hacemos el despacho nuevamente. Un abrazo, que esté bien, Marcela. Gracias. Pancho Vidal, ¿cómo se le abre el flanco a Gabriel Boric con su sector político, con esta visita, cuando ha hablado de terrorismo o de hechos de carácter terrorista? Yo creo que se fijó harto en decirlo así. Cuando ha hablado de quienes cometen estos atentados son unos cobardes que al gobierno no lo van a amedrentar, usando una retórica que no era propia ni del Gabriel Boric siendo diputado ni de su sector. ¿Cuál finalmente apretado está por su propio sector, Gabriel Boric, para ejercer la presidencia de la República? Tienes toda la razón en el diagnóstico. Yo creo que está apretado. Sin embargo, a ocho meses de gobierno, un presidente, cualquiera, perdón, estamos hablando del presidente Boric, tiene que tomar decisiones. y parte de gobernar muchas veces es tomar decisiones en contra de tu nicho. Porque no gobiernas para tu nicho, gobiernas para el país. Dicho en número, el presidente Boric en primera vuelta sacó el 22% de los votos, pero gobierna para el 100% de los chilenos. Y en consecuencia, uno no puede limitarse en función de ese 22% que es súper leal a mí que me impida gobernar para el 100%. Y yo creo que el presidente ya dio esos pasos, va dando esos pasos. De darse cuenta que es legítimo, es, le da fuerza a su nicho original como candidato. Pero una vez que llegas a la moneda tienes que tener la mirada para el conjunto del país. Y puede haber problemas en ese sentido. Me imagino que deben haber problemas. Yo estoy esperando al alcalde Jadwee. Pero el alcalde Jadwee, el Mercurio, me lo prestáis, Julio, que está tomando. Está llamando a la conformación de Frente Antifascista. Pero yo creo que el alcalde Jadwee ya está como outsider hasta el Partido Comunista, ¿no? Cuando el, porque finalmente el Partido Comunista con, eh, ha sido bastante disciplinado y tiene ministras súper disciplinadas. Siempre ha sido disciplinado. Claro, con el propio gobierno, pero hoy día Jadwee dice, llama Jadwee a crear frentes antifascistas en todas las comunas y los barrios. Esto desata crítica del oficialismo. Claro. Del propio sector, ¿Cierto? Pero hay una cosa que tú decías, hay una cosa que tú decías, que el fondo, la izquierda no debió haber tenido complejo antes de hablar de terrorismo. Nunca. Y que... Y tampoco complejo con seguridad ciudadana. No, pero, y que el gobierno de Gabriel Boric se demoró 40 días en declarar estado de excepción. ¿Qué? Pero si un gobierno llega de un color político y es elegido presidente y siempre se ha opuesto al estado de excepción, también era muy difícil que llegara el gobierno y pusiera la medida que estaba rigiendo durante el gobierno de Sebastián Piñera. también tiene que hacer una diferencia y tratar de luchar por... ¿Por qué? ¿Por qué tiene que hacer la diferencia? Pero no... Dice que esa es la mente... No, no, pero es que... Julio, déjame terminar. Porque yo creo... ¿Que la pregunta igual están las trampas? No, porque la... ¿Las preguntas igual están las... Porque la... No, debo terminar. No es una trampa la pregunta que estoy haciendo porque es para mí es legítima. Porque en el fondo, ¿cómo un gobierno que es de izquierda, que gana, finalmente, frente a un candidato de derecha... ¿De bolsa de derecha? De usted de derecha que dice que había que militarizar la zona sur, en algún momento, ese gobierno, en sus primeros días, por lo menos, tenía que probar de dónde venía y probar si es que su fórmula funcionaba. ¿Qué pasa? Tienes un punto ahí. A ver, políticamente, si llega el gobierno del presidente Boric y al día siguiente dice estado de excepción, es absolutamente traicionarse contra sus propios principios. Otra cosa es que la práctica, el triunfo del rechazo, etcétera, lo vaya haciendo retroceder en su forma de mirar o condenar los hechos. Pero imagínate si hubiese llegado y... Pero lo que pasa es que el diagnóstico está de raro. Porque pensar, por ejemplo, que ser de izquierda no es preocuparse de la lucha contra la violencia en todas sus manifestaciones y contra la inseguridad, ahí tiene un punto de una derrota estratégica. Eso yo creo que es absolutamente cierto. Porque usted tiene una derrota estratégica. Claro. Es regalarle a tu adversario una cosa que es inherente a ti. Claro, la izquierda estaba... Lo que te quiero decir es que la izquierda tenía la convicción, como dice así, quizás, de que el camino para la paz en la macro zona sur era otro. Exacto. Y por eso ellos dijeron no he estado de excepción todavía. Claro. Después la realidad fue tan dura que tuvieron que ceder. Sí. Lo que pasa es que esto pasa porque tanto los periodistas los políticos y todos pensamos en la misma energía. Y siempre las preguntas desde los debates presidenciales para adelante son ¿qué das tú? ¿qué no das tú? ¿cómo eres tú? A diferencia de ti. Y es malo que hace dos meses tú pensaras eso y dos meses después pensaras otra cosa. Es malo, es pésimo. O que tú estés de acuerdo con una persona que está a la otra vereda tuya, por ejemplo, en el tema de la violencia. y lamentablemente la ciudadanía, el mundo, el planeta y los chilenos no tienen esa discusión sobre ideologizada. Sí. Tanto el de derecha o de izquierda no quiere que le hagan un portonazo. Claro. No quiere que le entren a robar la casa. Entonces, si una persona quema una escuela o quema una iglesia o vota una torre de alta tensión da lo mismo que sea mapuche, italiano, alemán, chileno, chico, grande o gordo. Es un acto, entre comillas, para algunos terroristas y otros nos pondremos de acuerdo en la ley estos terroristas. Y ni siquiera en eso que es tan obvio nos ponemos de acuerdo. Claro. Porque el presidente como usted lo dijo y usted también porque usted es de los mismos dice es que piensa en su nicho. Es que ya no hay nicho ideológico. Ese es el problema. Y eso pasó con el 82% y eso pasó con el 63% del rechazo y el 82% que quería constitución. Como tienen la cabeza, como la cabeza y la energía está puesta en eso que es muy antiguo los de izquierda dijeron tenemos el 82 con la constitución. En el 78. El 78 tenemos el 80 tenemos el 78 y el 80 estamos listos. No saben leer a la ciudadanía y al revés porque la ciudadanía con el 62 hay tipos que andan curados de champaña. Por eso le digo no saben leer a la ciudadanía que no son el 82% izquierda claro porque no están en ese nicho y después ganaron los otros 63 estamos listos vamos 63 somos tampoco saben leer a la gente si la gente está sobre eso. entonces tenemos una discusión política una clase política una elite política la gente que toma las decisiones que está en un va en una micro así como esas micro y chocándose cuando la gente está en otra quiere paz quiere armonía no quiere violencia quiere que le cambien la vida cotidiana eso es entonces yo pensaba perdón que Gabriel Boric siendo tan joven 36 años teniendo una mirada muy humanista de la vida él iba a estar sobre esta situación que no le iba a costar tanto se está colocando pero se está colocando después que ya se le acabó la benzina a su auto sí claro bueno tiene que ver con los tiempos ¿saben lo peor que le ha pasado a Chile? que los tres últimos gobiernos esto se lo roba Mirko Macaria los tres últimos gobiernos se han quedado sin benzina en la mitad Bachelet con Cabal Piñera con el estallido y Boric con el plebiscito constitucional se han quedado que quedan muy débiles quedan débiles quedan débiles yo creo que uno de los grandes temas que aquí estamos viviendo las consecuencias fue que no hubo una condena explícita y eso su sector me impresiona harto de la violencia de la Araucanía en su momento y del estallido social porque la exconcertación también se subió al carro se subió al carro ¿en qué sentido? y yo me acuerdo haber entrevistado acá a varios dirigentes de la concertación diciendo nosotros condenamos la violencia que se quemen las barricadas etcétera pero entendemos la rabia de la gente entonces entendemos las barricadas yo me acuerdo haber peleado acá diciendo que las barricadas eran un acto de violencia y nadie me encontró nadie estuvo conmigo ni en el panel político ni en el panel periodístico y aquí hubo y ahora que la violencia está extendida ahora todos dicen es que no aquí faltó una condena explícita de la violencia no hubo una condena explícita de la violencia por parte de la centroizquierda porque siempre dijeron pero es que la rabia de la gente eso es justificar la violencia nosotros estamos en un país civilizado entonces ahora que estamos con la violencia hasta acá que los estudiantes te pasa la cuenta no haber sido enérgico en eso que los estudiantes finalmente paran la Alameda día por medio eso eso te pasa la cuenta porque fuiste condescendiente y lo permitiste y eso también pasa con el mundo mapuche cuando dijeron la violencia no se justifica no se justifica hace 10 años no se justifica eso da una señal mucho más clara entonces aquí hubo una permisividad por parte de la clase política de la cual también el periodismo coincido contigo Julio fue que claro acuérdese los programas el periodismo la verdad que especialmente muchas veces no hizo las preguntas objetivamente sino que también se subió al carro del estallido social sin mantenerse con la suficiente que fue tan impactante y potente en lo que vivimos que faltó más sangre fría que es lo que te da la experiencia política a ver un momentito porque es estallido con todas las características además no percibir la realidad 19 de octubre 19 estaciones de metro quemadas la escoba en las calles en todo Chile a la semana siguiente no dos meses después un millón y medio de personas marchando sin ni un peñascaso es que eso era una cosa nuevamente como se piensa dentro de esta sobrehidrogerización y la caja que está pervertida para los de oposición que hicieron esta idea de Piñera era estupendo entonces empezaron que se quemen 19 estaciones de metro es malo a todo evento no porque tú no seas el gobierno es malo a todo evento nosotros aquí siempre tuvimos que dar el pie por eso estamos tranquilos el pie editorial de la violencia porque nosotros tenemos un editorial como canal y teníamos nuestro director ejecutivo encima en ese tiempo casi todas las mañanas aquí no a la violencia no a la porque venía personalmente aquí que teníamos que este discurso era importante para porque somos un canal de la edición no 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 este no es mi canal sino que es un canal de televisión con una línea editorial pero finalmente la discusión que se da en torno a cuestiones que son evidentemente malas no eran taxativas ¿por qué? porque como le estaba pasando al gobierno el otro entonces era mejor pero viste y esa cuestión es la que nos pasa a nosotros aquí que es la que yo le he tratado de expresar todo el rato que no es está bien que los del colo que eran ganadas la chile los de la chile el colo los de Vial al conce y del conce el Vial pero no puede estar la energía pero no quebrando las piernas de los jugadores es el punto bueno lo que ustedes dicen explica en mi opinión lo que estamos viviendo hoy día hoy día la crisis de seguridad ciudadana es lejos el principal problema de los chilenos que se expresa en otras formas de violencia pero la violencia se instaló y bueno y hay que tener fuerte la política tiene que ir adelante y como siempre va atrás el tema de la violencia no es un tema solamente en Chile el tema de la violencia no está solamente en el terrorismo ni en la aroscanía este programa nuestro programa y los matinales en general y las noticias en Chile se tratan de violencia todo el día porque son distintos tipos de violencia partimos con o con una encerrona o con una violencia intrafamiliar violencia el otro día como apuñalado a un niño finalmente son distintos temas cruzados por la violencia entonces hay un tema que hay que abordar que son temas que parecieran menores pero que son mayores o sea como explicarle a los políticos que la educación en materia emocional es clave no porque no es sexy no gana voto y prefieren andar peleando pero hoy día que los jóvenes que los niños que van a ser jóvenes y que después van a ser adultos aprendan a resolver sus diferencias y sus conflictos manejando sus emociones va a mejorar el femicidio va a mejorar los conflictos en la calle va a mejorar este tema cuando cuando dos autos pasan uno por al lado del otro y terminan a palos que lo vemos acá que también es un sistema y los distintos aspectos de la sociedad entonces son cuestiones que hay que ir adelante y yo creo que lamentablemente vamos muy atrás así es por eso hay que ponerse al día hay tanta cosa que hacer en materia de seguridad mira hay una agenda legislativa que está ahí ahí infraestructura crítica inteligencia crimen organizado terrorismo más carabineros más respaldo carabineros ustedes vieron la última encuesta ¿no? super buen respaldo carabineros 73% de confianza subió 30 puntos en 3 años y después de y había alguna gente de la peor evaluación que querían desmilitarizar carabineros yo les decía usted ya está en mi forma la cabeza mire yo hice campaña obviamente en terreno me di cuenta que íbamos a perder por el tema de la vivienda que fueron fake news y por el tema de los carabineros mientras más popular la gente más requiere es que sabe que los políticos tienen que ser valientes ningún político se atrevió a hablar de violencia en el estallido de la concertación y los políticos de la concertación dijeron no nos habíamos dado cuenta en realidad son los últimos 30 años y ahora que triunfó el rechazo dicen hoy hay que valorar la obra de la concertación pero cuando estaba la calle encendida cuando estaba la calle encendida y el tema de los abusos en la calle no fueron capaces de ahí se acobardaron no defendieron nada y ahora que las circunstancias han cambiado que finalmente ganó el rechazo que la derecha y la izquierda están empatados ahora se ofenden porque alguien dice algo de la concertación cuando había que jugársela por el gobierno que ellos estaban lo deberían haber hecho y lo único que salieron a defender la concertación en ese minuto los masacraron entonces la concertación bueno muchachos así es la vida que tenemos tenemos una nota gracias Pancho por estar con nosotros yo encantado de haber retornado después de dos semanas muy buena visita estamos muy bien es que vino tanto ministro que ya no teníamos tiempo para recibir a un ex ministro no 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 que vengan los titulares y que expliquen la reforma previsional la tributaria así que nos vemos ya nos vamos poniendo el día muy bien nos vemos la próxima semana muy bien muchas gracias por venir alguna musiquita para retirarme quiere salir quiere salir por favor gracias por favor por favor después gracias por ver ¡Gracias!